Viene gente, ¿eh? Y de hecho... Tiene un tío al lado No, vienen tres squads Una quad por lo menos Pues hay que echarle huevos, no hay más Viene aquí también, ¿eh? Sí, sí, sí No, no, son muy buenas Hay que echarle putos huevos Vale, tengo que llegaros Lo tienes todo tú, tío Voy para vosotros, ¿eh? Voy a sudar Estoy con otra cuadra Yo estoy en granero, ¿eh? Eh, Cito, tienes... Bueno, ahí creo que no tienes a nadie Pero estoy aquí Cuatro al lado A mi lado, cuatro, tíos Sí, sí, sí Han caído la tuya Joder, macho, pobre No, no me deja ahora ¿Cómo vais? 26, 20 horas Tengo una K también Yo me voy de aquí, ¿eh? Estoy rodeado ¿Hay gente por ahí? Eh, sí, bueno, en el norte En el norte, aquí Porque tengo que cruzar Y estoy Vale, en la casa verde Que he caído yo Está todo luteado Y se ha pirado el pavo ¿Tengo mira por cuatro? Estoy fuera, ¿eh? Antti, están allí, ¿eh, tú? Eh, veo uno, veo uno Está en la derecha Subiendo la colina Tres A tu derecha, Antti Los cuatro Vamos, vamos, vamos Te disarmas, te disarmas Sí, uno va con escopeta Vamos, vamos ¿Me han visto? ¿Me han visto? Vamos a ver Pero hay salva Creo que a ti, si tú No te han visto, ¿eh? Sí Me acaba de ver uno Cuidado, no me vayas Aquí, aquí, aquí En la granja, en la granja Están detrás del muro ¿Están detrás del muro? Sí, están detrás del muro Del muro de arriba Lo veo, lo veo Izquierda, eh Cuidado, uno Izquierda Otro, dos más Otro, dos más Un tiro en la cara Ahí va, el de la izquierda Uno al suelo, eh Otro al suelo Otro al suelo Vamos Dos suelos Derecha, derecha, luego Derecha, derecha Sí, vamos ¿El muro? ¿Todo muertos? ¿Todo muertos? Sí, 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 sí Vale Sí, sí, sí No te va a gasto Vale, por ejemplo Lootamos tranquilo Venid, vamos a esta parte ¿Quién es tirador? Tengo mira por vosotros Eh, tú Vale Ya que la tienes tú Venid, venid Vamos a esta zona No hay prisa, eh Yo con lobo Yo luteo con lobo Ok Anti, vamos a los puzzles ¿Tú y yo? Sí Aquí ha caído un pavo, eh Mínimo Lo he visto antes, eh ¿Seguro? Sí, 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 sí Ha caído una squad Y otro tío más Pues... ¿Esta ha sido luteado a la otra? No, no, esta está luteado Esta no está luteado tampoco Vamos a esta, vamos a esta Vale Cuidado Sale con uno aquí arriba Así todo Yo izquierdo Eh, tú izquierdo Yo he hecho, ¿vale? Eh, casto nivel 3 Aro, ven a por él Aquí Ok Márcamelo tú Márcamelo, vale Lo damos esto rápido Y voy para ahí Bueno, en serio Ha quedado con un tío ¿Estáis seguros de eso? Sí, sí, sí Te lo juro He visto un pavo caer Casco del 2 Casco del 2 yo también, ¿vale? El casco del 3 Te lo he marcado, eh Sí, pero el 2 lo pillo yo Lo pillo yo luego Si no, eh ¿Tú tienes por 3, Sito? Vente, vente, lobo No, tengo 2 Píllalo tú Y luego hacemos... Que lo pille lobo mejor Ok Ok Aquí hay Tommy Gun Voy a poner Está en el puzzle En el que estoy yo ¿Otra mira por 4? Vale, dásela luego Va a ser el segundo tirador Cuidado al abrir, eh ¿Qué asco del 3? Está en la primera y segunda planta Ah, vale, lo tengo, lo tengo Voy a azotear, ¿eh, Antti? Vale, pues bajo Ahí ya va No, no, no Pero vente conmigo Si hay que... Qué rabia me da Que nos hayamos quedado A un tío de... UMP aquí UMP Nos hemos quedado un tío ¿Qué tal andas de boosters, Antti? Eh... Oh, un analgésico Vale, yo solo tengo 2 medidas, eh Pero tengo 3 kits Aquí tiene para 3, 5 de sobra, chavales No, no, no Vamos a lootear 70 balas en total Tengo Una K La voy a pillar ¿Estoy? Sí, pero porque no tengo arma de AR ¿Vamos a esta o qué? Sí, hay que lootear esta zona Esta zona hay que lootearla entera Luego, 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 luego Eh... El caso Nada por 4 ahí Escucha, ¿qué quieres? ¿Quieres algo más? No, no, no Ahora voy bien Voy bien Ampulladuras, nada, ¿no? Vale No, no, no No me hace falta ahora Vale, joder Eh... Voy con Antti Ok Cuidado que siempre que cae un tío solo Es un hijoputa que se lleva a alguien, eh Sí Sí Ya, yo voy con Antti todo el rato Por lo mismo Te diría que aproveches ahora para subirte la sensi, tío Ahora que me hay mucho así ¿Sabes? Porque luego con la niebla y eso Te les... Ahí me decís 6 Dejo la K aquí, eh ¿Me puedes pillar las balas, tú? Que sí Cascos 2 Imagino que Cascos 2 llevan estos 2, ¿no? Sí Vale Vale, el del 3 El del 2 Vale, el del 7 Necesitas tú, ¿no, Aros? Tengo 90, eh Tengo 90 y una me 16 Lo que pasa es que voy a cambiar lo más seguro luego algo a una SKS o no sé Lo que hagamos Ok Ampliado de AR, ¿queréis alguno? Cascos nivel 2 en mi casa, eh Ampliado de AR Ya tengo, ya tengo Pues no veo el tío este, ¿os habrá mirado, tío? Yo estoy abriendo Cada casa acojonado, eh Sí, sí, yo me espero que el tío esté aquí, eh O sea... No estoy viendo que esto esté looteado Igual el tío se ha movido Anticabrón Vete conmigo Estás todo el rato huyendo de mí Es un poco feo, tío Pero no pasa nada Nada, coño Si tengo la máscara Además la máscara del level 3 O sea, no nos ven Aquí no hay nada, eh Pero que he echado un ojo por detrás Un lobo, tío Tío, que estas casas las odio, eh Eh... ¿Lo movemos o qué? Vamos, vamos Bueno, estamos dentro, ¿no? Todavía podemos Sí, hay que lootear O sea, tenemos que salir de aquí looteadísimos, tío No, 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 no Esperadme, esperadme, esperadme Es que yo estoy aquí porque falta este edificio solo Ya está, que me queda una planta Cubridme la salida Subo arriba No voy a ir sin mí ni de coña Es una puta mierda de casa, tío Vale, pues ya voy Cerrado, ¿no? Vente Sí, sí, sí Vente, vente Sí, vente Vamos Vamos Vale, vamos juntos ya, eh Cuidado Zona Esta está cerrado, eh Esta parte Pero aquí ya El restaurante, ojo Vení, vení, vení Aero si, antes, vení Uf, qué miedo me da esto, eh ¿Quieres una miedo holográfica tú, lobo? No, tengo, tengo Punto rojo y por culo Déjame el halo, tú Te dejo el halo ¿Tú, lobo? ¿Qué haces sin casco, tío? No jodas, tío Pues si te lo he dado el por dos, cabrón Hemos hecho el swap y todo No, no, ve, ve Ve a por él Ve a la casa por él, eh Sí, tú Déjame el halo Te dejo el punto rojo aquí Vale Madre mía, tío Ve, 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 ve ¿Qué? ¿El acompaño? ¿Eh? No, da igual, da igual Vale Ve, ve, sin casco Imposible Sí, sí, te lo jodido Encima está en la puerta, tío Vale Un MP aquí Un MP voy Voy ¿Dónde aros? En la puerta a esta lado En la puerta a la lado Vale, ya la veo Ahí, esos No, estaba ahí, estaba ahí No, estaba en la siguiente Tengo tres kits, eh, gente Si necesito alguno Que a mí no me pida Ya decía yo que me sentía en la cabeza muy fría, tío Mochila del 2 aquí No tengo Dos mochilas del 2 en el balcón Vale, ¿estáis? Sí, estoy checando un poco de arriba hasta que vea una lobo con nosotros Vale, vení, vení, invitamos Parte comisaría y tal Vamos, lobo Vamos, Santi Voy para abajo Se ha ido a la cuenta, cierra muy similar a la partida de antes Casco nivel 2 aquí en mi casa, eh Vale, me gusta porque tenemos buenas armaduras O sea, vamos bien de... Necesito algo de balas del 5, eh, gente Ando justico, eh Igual Hostia, es que tampoco hemos encontrado ARs, ¿no? Yo, M16 Yo otra Lo sabía, tío ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa En la casa Vamos, 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 lobo Ha salido por la derecha, ha salido Entra, entra otro, ¿eh? ¿Ha entrado? En la cocina ¿En la cocina? ¿Onda solo? Vale ¿Cocina? Vale ¿Uno ha muerto? Queda otro, queda otro ¿Queda otro? Salva a uno, salva a uno, eh, salva a uno Para, para, para He tirado una, he tirado una afuera en 285 Vale, vale Cubrirnos y revivo yo a la noche Entra a la casa, entra a la casa sí o sí Le había acribillado al hijo de puta Entra a la casa Entra a la casa ya Ya, 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 ya Lo ha rematado, eh Otro de ahí, otro de ahí Doble, doble Voy por la derecha ¿Me disparan? Me estoy curando en segundos Ha tirado, ha tirado No, tío, le he dado Está detrás, solo queda ese Tiene poca vida, eh Cuatro, cuatro, cuatro Ya está, buena Ya está Yo no he visto con la niebla Buena, 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 equipo Otra squad eliminada Dos squad eliminadas, chicos En igualdad de condiciones, eh De loot Para que me hagan La diferencia, yo también A lootearles Lootearles que ya no hay squads En Jasmaya no hay squads, eh Os he dicho, eh Que había He visto Otro pago, tío Y mira Y pero buena Buena, 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 buena Mira por cuatro aquí Vale, pírala Lobo es el Segundo, ¿no? Sí, lobo es el segundo Silenciado de SMG Silenciado de SMG Muy buena, equipo Mira por cuatro aquí Mira por cuatro La pillo y las de luego Tengo otra Vale, tengo balas del cinco A punto Otra por cuatro Dos ochenta balas, eh Dos ochenta Eh, ha pillado de SMG Y seleccionado de SMG Me voy a curar a vendas, eh Doscientas balas del siete Ahí Yo también me voy a curar a vendas Vamos No, no, no Tengo seis Doscientas balas del siete Yo tengo dos Yo tengo cinco Y siete bebidas No voy a llevarme Aquí, aquí, en el baño, en el baño En el baño, en el baño Tengo dos Tengo dos Tengo dos kits y hay bebidas Tú, 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 toma Antí Una por cuatro Tengo muchas drogas, eh ¿Qué más? Ahí lootea todo A estos Sí Yo he visto dos He looteado solo dos Necesito chaleco, eh Yo también, eh El otro tiene el ¿Por ocho? ¿Hay alguna R? Es que yo con la AK, tío ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? El de ras AK y UMP Vale, vale, vale Silenciador de SMG Ojito, eh Pues voy a necesitar un SR Si voy con una por ocho Va a haber aquí Y risas Bueno, la niebla Te... Ya Sí, pero bueno Puedo hacer el flip Entre la ocho y la por cuatro Vale, tengo cinco bebidas Y me sobran, tío Déjame, déjame Vamos a seguir looteando, eh Vamos a seguir looteando Señores Vensador ¿Dónde tienes la slata? Ahí, ya te hago ¿Vais bien? ¿Vais bien de vos? ¿Vais bien de vos? Una, argentino Sí, tres Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a lootear las zonas Las casas que están fuera Del ciclo Y luego looteamos monasterio y policía Que es una de las looteado, ¿vale? Ok, mira por cuatro Nada de quien, ¿no? Sí No, no, dámela, dámela Tiene aquí, nada, todo yo Tito Dame Igual el power este está mejor que el mío, eh ¿Dónde está? Abajo de todo, abajo de todo Lo habéis pillado, ¿no? Habéis pillado el otro chaleco Suelto, mira por dos Suelto, mira por dos Lootear, seguimos juntos, ¿eh? No nos fiemos Esto está todo looteado por esta gente Me voy a hacer una cosa Venid, venid, vámonos Venid Vámonos al monasterio rápido ya, venid Si es un chaleco, me avisáis Atentos, ¿eh? Hay mucho ruido Sí, sí Vale, ¿dónde? ¿Dónde? Vale Antti, Aros, al policía Luego conmigo al monasterio Vamos Para que veáis, chicos La diferencia de cuando te enfrentas a una squad equipado En igualdad de condiciones Y cuando te enfrentas a una squad Si con mal equipamiento y en una casa Y nos han hecho ellos la emboscada Y encima, exacto Lo que dice Aros Que nos hemos comido la emboscada Porque Antti y yo hemos caído del tirón Y han caído del tirón Y luego lo voy yo Lo hemos arreglado Y luego Aros Para que veáis la diferencia Eh, coche, coche Vigilo, vigilo, vigilo Vigilo Ahí, ahí atrás Pasa de largo Vale, vale, vale Pasa de largo Otra por cuatro Pero ya tenemos todos Todos por cuatro Vamos muy bien equipados Hostia, en Boosters no puedo pillar más, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Lobo, ¿tú quieres? ¿Tú quieres Boosters? No, 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 no Y tengo la mira por ocho Pírala tú Pírala tú Y tú un chaleco, ¿eh? No tengo chaleco Vale, pasta No tengo puto chaleco, tío Una mira por cuatro aquí Cuatro Cuando Cuando no editamos Y además Es que siempre lo decimos No sé por qué Pero pasa Tenemos siempre miras potentes Cuando hay niña Un chaleco el uno Un chaleco el uno aquí Aquí, perfecto, gracias Vale, vámonos allá Venir Vente, lobo Mucha gente muerta, ¿eh? Hay que jugar en casa con niebla, ¿eh? Vale, aquí coche Hay una lata aquí arriba Vale, lobo Lobo ¿Quieres Buster? No, tengo tres Hay un kit aquí tú No puedo pillarlo Ten, ten, coge esto Cinco kits tengo, ¿eh? Ten, coge eso Otro cinco también Fua, tío, pues no pillamos, ¿eh? Mira, ¡eh! Carc, 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 carc Voy, 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 voy Carc aquí Márcalo Aquí, no, vení Vente, vente Quiero coger coche Aquí está, aquí está el amarillo En un puto Tengo acá, pero tengo 60 balas Así que me viene de lujo, ¿eh? ¿Te has con el tres? ¿Lo pillo? Eh... ¿Eres segundo tirador? Sí Sí Vale, perfecto Te has con el dos, dejo, ¿eh? Vale, perfecto Venga, venía aquí al garaje Cubrimos zonas Vale, tiene que... Sí, sí El car Está aquí, está aquí Tiene más para del siete Yo tengo doscientas y pico casi también, ¿eh? Vamos Si quieres Vale, hostia ¿Dónde cierra, chavales? Qué puta risa Qué puta risa va a ser esto Eh... Cuidado Me disparan detrás, me disparan Detrás Suroeste Suroeste Se va recargando la cara Se le quita, ¿eh? Se le quita, mira Se lo están arriba, ¿eh? Ahí están, lo peo, lo peo Dirección W Sumbado Un poco más izquierda Cuidado Otro al suelo Buena Buena Derecha me viene, ya derecha me viene Hay dos tirados, hay dos tirados, ¿eh? Cuidado, no se arriesguéis, no se arriesguéis Están pegados a nosotros Vale Vamos Aros Muerto, muerto, muerto Vale, buena Buena equipo Casco del tres Lo pillo Buena equipo Sí, señor Muy buena, chavales Muy buena Comenta, Anti Tres squads eliminadas, ¿eh, chicos? Cuatro puntos a cuatro Y dos emboscadas, ¿eh? Dos emboscadas A ver si Mochila por tres Creo que necesitamos ya Y ese sí tiene M4 Silenciador de SR, ¿tú no tenías, Anti? Sí, sí, sí Compensador SR Silenciador de AR Madre mía Aquí otro casco del tres Compensador SR, Aros Rápido Rápido aquí que nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos ya, ¿eh, chavales? Casco del tres, tú Vale Hay otro aquí, hay otro ahí, ¿eh? Píralo, píralo Pío coche, píralo coche Ok Vámonos, vámonos, vámonos Vamos Vamos, para Luego déjame Vale, obligado Aunque no nos haga falta ¿No nos quedamos? Exacto Todo es un boss obligado Vale Estamos en mierda Por muy buen loot que tengamos Sabéis que esto se puede ir a la mierda Tenemos... A ver, ¿quién tiene silenciador? Rápido Por favor Yo tengo de S Yo también, de AR Vale, pues los que tienen silenciador yo también tengo Mira, vamos a hacer una cosa Vale, bájate, bájate, bájate tú, el lobo ¿Tienes UPM? ¿UMP? No, 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 no Tengo AK y M16 No, joder Es podarte de SMG, tío ¿Quién tiene...? No disparo y ya está Vale, vale No dispares hasta que nos vean, ¿vale? Claro ¿Estamos todos? Ya Ya No sé dónde ir, ¿eh? Es una de esas partidas que no sé dónde ir, ¿eh? Está la cosa jodida, ¿eh? Es que estas casas ya están en loot Ya hay peña, tío ¿Y qué hacemos, tío? Igual desde... No sé Está jodida la cosa, ¿eh? Está muy jodida Hombre, esto no es cosa, ¿eh? ¿A malas? Mira, vamos a ir a pie Vamos a ir a pie Vamos a ir a pie Tenemos buen loot Ok, ok, ok En coches somos... Pero cuidado, ¿eh? Vamos a quedarnos aquí, ¿eh? Vamos a jugar con el círculo Mantener posibilidad Mal, dejarnos pegar primero los tiros con silenciador Sí, sí, yo tengo Tenemos, somos tres silenciadores Ojo aquí arriba, mansión, ¿eh? Capilla el este Ojo, mansión Sí, vigilar La mirada Sí, hay un tío arriba A ver si ha pasado algo Yo también he visto pasar algo ¿A que sí? Sí, algo he visto Ha pasado algo por ahí, sí Ahí hay un tío Hay un tío ahí Porque ha pasado algo ahí rápido Y eso es un tío No es una paloma No nos regocijemos en esa zona solo Vigilar retaguardia Que cierra el círculo, ¿vale? ¿Habéis visto cómo nos ha venido antes la squad por detrás? Voy a coger un poquito esta zona Un pelín Si disparáis Si tenéis tiros seguros Disparad lo del silenciador Sí o sí Vamos en una zona Estamos perfectos Muy buena anti esa posición, ¿eh? Cubre izquierda Anti Retaguardia izquierda Claro Cuidado, ¿eh? Estoy un pelín separado Pero no tengo cobertura ahí, tío Me va a bustear, ¿eh? Creo que tenemos para bustearnos Hasta el final de partida Eh, yo no Ahora me tiráis un par de cosas Tengo dos analgésicos, dos bebidas Si alguien tiene más que yo Os lo tires, no lo tiro yo Yo tengo tres, cuatro, ¿eh? Vale Con uno y uno me vale, ¿eh? Tampoco necesito Cinco kits Lo que de aquí no tengo tiro para mansión, ¿eh? Me tapa el árbol, las hojas ¿Viene el gas? Ojito, ¿eh? Sí, sí, sí Retaguardia El coche está fuera, ¿eh? Vale, bien Nos cierra aquí, vale Vamos a avanzar Un poquito a poco Agachaos, ¿eh? Todos agachaos, obligado Agachaos Y no corráis, ¿eh? Me preocupa la derecha, chicos Cuidado con los skyline, chavales Con los límites, ¿eh? Sí Porque hay gente que viene ahora O sea Ahí está Me voy a ir asomando, ¿no? Para mí hay otra guardia Lo bueno es que con la silueta Podríamos ver Pero no hay nadie, o sea Vale, hay un problema Aquí no tenemos coberturas, ¿eh? Esto a mí no me mola nada O sea, vamos a avanzar en grupos de dos Eh... El lobo, aros O es que es la retaguardia O es que es la retaguardia O es que es la retaguardia Yo, anti, anti conmigo Vale, vamos a avanzar Anti conmigo Cubrirnos, ¿eh? Sí Ay, mira, mi perro Que está liando ¿Avanzamos un poquito, varos? No, no, no Que nos den señal ellos Ahora, ahora Cuando tenemos cobertura Ahora sí, avanza Vale, tiros izquierda Lo habéis oído, ¿no? Mansión Eh... Amás en el otro lado Vale, hay que tirar a uno Con un cacar Sí Anti, derecha Vigila derecha Dirección 240 es tuya, anti, ¿vale? Vale Ufff Ah, hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar Sí, sí, pero venid, venid Por eso Id viniendo Vale, hacia adelante, ¿eh? Hacia adelante, vamos Tiradores desde atrás, ¿eh? Anti, adelante Aquí hay gente, ¿eh? Los tiradores Dependemos de vosotros, ¿eh? Postearos si podéis ahora Un boost He vuelto ¿Vamos? Voy a la piedra, ¿eh? Voy a la piedra Vale, vamos Voy al vol No veo nadie Ir mirando por el suelo Ir mirando por el suelo, ¿eh? Sí, sí, sí Es que aquí no voy a ir Aquí no voy a ir Vamos, vamos a avanzar Anti Muy bien cubierto ahí Aquí hay gente, ¿eh? Sí Un poquito izquierda Muy un poquito izquierda Pues un poco Izquierda Aros, izquierda me preocupa mucho Hay gente Estamos los dos aquí Estamos los dos aquí Ya, pero cuidado, ¿eh? Antiderecha, ¿eh? Retaguardia Aseguramos retaguardia Sí Pueden ir un despistejo en una partida Vale, voy a echar un ojo aquí Puto arbusto, coño Ojo a mansión, ¿eh, tú? Aguanta posiciones Cuántas posiciones Tiros delante Agachaos todos, ¿eh? Agachaos todos Círculo cerca, ¿eh? Bueno, cerca De mansión Avanzar, avanzar Aprovechar el ruido del avión Aprovechar el ruido del avión Vamos No, no, pero cuidado, ¿eh? Para apuntar los tiradores Constantemente Estamos jodidísimos aquí, ¿eh? Estamos jodidísimos Eso te iba a decir Mariela Voy a coger la colina, ¿eh? Enfrente mínimo Ok, déjame que Pille sitio tú Y ahora te cubro Luego conmigo, Antti ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? No, no He pensado que era el coche, ¿eh? Cuidado Antti, 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 Antti Bueno, ahí tiene que venir gente, ¿eh? No, no, es que ahí hay gente En el árbol aquel detrás Seguro tiene que haber alguien Sí, tío Pues no sé Una puta mierda Claro, estará tumbado Vale, tumbaros y bostearos, ¿eh? Que vamos a cruzar Bostearos Aunque lo gastéis, ¿eh? Bostearos Círame eso ahora Ok Sí, sí, vente, vente, vente Bostearos a saco, ¿eh? Ahí tienes Gracias No problemo Bueno, en sí No deberíamos estar en el mismo árbol los dos Buah, tenemos campo abierto, ¿eh? No nos beneficia Hay que hacerlo O sea, a veces Hay que hacerlo A la derecha Por lo menos están dando estrés Ojo izquierda Vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Spring, sprint Rápido, rápido Estad muy atentos En cuanto veáis un tío Decid dirección exacta Antti, mírame a tu izquierda, ¿vale? Mira un poco a tu derecha Vamos, vamos Izquierda es clave, ¿eh? Izquierda es clave, Antti Derecha, lobo Derecha, lobo Mía, mía, derecha Mía, derecha Llegamos y cogemos posición ¿Vale? Car derecha Anti, avanza Avanza dirección en E Necesitamos que cura la izquierda Cuidado por aquí ya, ¿eh? Cuidado por aquí ya Estamos a campo abierto Pero vamos Eh, igual pillamos estas piedras ¿O qué? Sí, vamos Vente, 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 vente Pero cuidado que puede haber alguien hallaros Ya, ya, ya Anti, anti, avanza Avanza No te quedes regocigado Vale, detrás Dirección este Lo veo, veo un tío, sí Sí, anti, ven ya ¿Lo veis, no? Sí, sí Dirección Este, este Justo está en el skyline Está en la línea En la línea del circular Vale Lobo derecha, ¿eh? Anti Voy al árbol Voy al árbol, ¿vale? Lobo, no, no Lobo derecha, ¿eh? Estoy mirando derecha Estoy mirando derecha Vale, perfecto Ahora es conmigo, ¿eh? Anti, de la guardia Que nadie no venga Jodiendo la partida por detrás Anti, bien cubierto por ahí Voy al suelo, ¿eh? Voy al suelo Me quedo en el suelo Y ahora si hay que esto Nos levantamos, sí Hay mucha gente viva Para el círculo que es, ¿eh? Madre mía Nos toca al otro lado Qué mala suerte ¿Dónde están los tíos? Los de la izquierda Sí tienen que mover ¿Vale? Este, los de este Sí, este Este es en frente de mí Pero no veo una polla Si tenéis tiro Disparad No lo penséis Buah, es que estamos en Mantener posición Mantener Anti, anti Cuidado, ¿eh? Cuidado Estás muy lejos, ¿eh? Exacto, o sea Cuidado Vale, 105 K98 Le veo, le veo Está tumbado Tengo tiro, ¿eh? Vale, dispara Dispara Tienes tiro ¿Tocamos? Lo veo, lo veo también, tío ¿Dónde está, Aros? Arrastrándose Este, este ¿Otro tiro? Hay como un humo ahí también ¿Tumbado? Qué buena 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 Anti, anti Cuidado, ¿eh? Le salvas Voy a avanzar Si, con vos Se agarra hacia atrás, ¿eh? 40 segundos Tranquilo Bostearos todos Bostearos todos Muerto Buena, vale Buena Había otro más, ¿eh? Anti, aguanta ahí Anti, aguanta ahí Anti ¿Te han visto, Anti? Espera, por favor Vale, quédate ahí Tú te vas a encargar de matar a ese tío Porque no te ha visto Le vas a emboscar ¿Vale? Nosotros avanzamos Si nos quitamos a ese tío Exactamente, ¿dónde? Vale, pero tú quédate ahí 20 segundos, 20 segundos Vente, vente Delante, delante Lobo Voy yo delante Voy yo delante Voy yo delante Lobo Me ha distanciado conmigo Le veo correr, le veo correr Dirección Tocado Dirección 105 Corriendo hacia la derecha Lleva tiro, ¿eh? Lleva tiro Yo no quiero disparar, ¿eh? Yo no disparo Vale, vale ¡No, no dispara! Sí Le he hinchado, le he hinchado Está detrás del árbol, ¿eh? 105, 105, sí Viene corriendo 105 Hay que avanzar, hay que avanzar Cuidado, anti, cuidado, anti, ¿eh? Hay que avanzar, el chico del árbol Dios, hay que entrar ya Vamos El árbol aquí enfrente Mira, mira, está avanzando, está avanzando Ya está, muerto Ya está, fuera de combate Déjalo, déjalo Fuera de combate Sigue, anti, sigue, anti Olvídate, fuera de combate Fuerto, ya está No, 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 me he cargado Vale, buena, buena Vale, ¿qué haces? Aquí está Anti, anti, izquierda Dirección Voy, 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 tengo que llegar Tengo que llegar Tumbaros, tumbaros, tumbaros Que no nos vean Tumbaros, tumbaros, tumbaros Me busteo y peleamos Tumbaros Anti, izquierda, ¿eh? Eres clave, ¿eh? Está muy separado, eso es bueno ¿Tenéis granadas? Eh, tengo, tengo, tengo Vale, aros, aros, aros Escucha, en la posición que estás Quédate, ¿vale? Que tú eres el tirador Quédate ahí de lejos Tiro piña, tiro piña No, no, pa' qué Aún no, aún no, aún no Hazme caso No tires a uno Vale, vale, vale ¿Qué haces? No jodas, tío La has cocinado La has cocinado, la has curado, la has curado No, no, escúchame una cosa Si esto lo habían quitado en este parche La has cocinado Cuidado, aros, cuidado, ¿eh? Cago en la puta Espérate, ¿tienes botiquín tú? Sí, sí, tengo, tengo aquí No, botiquín, tengo Te doy un botiquín No, no, tranquilo Te doy un botiquín y punto, ten Dame caso, por favor No jodas, tío La mierda es Anti, manté posición, ¿eh? Cinco segundos Y estoy a full Cúrate el botiquín, ¿eh? Tres Dos Uno Separamos juntos No, 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 no Escucharme Han adito que me escuchéis y silencio Vamos a hacer las cosas bien Aros, tú te quedas desde lejos Yo y luego avanzamos Y anti, o sea, polizquierda ¿Vale? Aros, eres clave, eres clave Sí, sí, sí Bostearos al máximo, al máximo Vamos, bosteamos, ya está Necesito, ya está Cuando dejéis a una fuera de combate No lo romatéis Eh, eh, eh Focus al otro O sea, el que está fuera 20 segundos Lo sé El que está fuera de combate Está fuera de combate Tranquilos Tranquilidad, señora, que es vuestra No, no, no Una partida con niebla Nunca, nunca voy a decir eso Vale, vamos, avanzamos luego Vamos, vamos, vamos Así que sigo Anti, polizquierda, ¿eh? Agachado Míralas, ¿eh? Por detrás Nos empuja Están tumbados Sí, sí, sí Anti, túmbate Estoy dentro Estoy dentro Voy a tirar piñas, ¿eh? Sí, sí, sí Tiro piñas ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, arriba No lo veo, no lo veo Buena Vamos Vamos Partidón Tío, te voy a decir una cosa Lo de la niebla Está disparando Partidón Vamos Partidón Partidón, chavales Enhorabuena 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 Enhorabuena